Hola, mi nombre es Karina y voy a cantar La Viquina. Solitaria camina La Viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Al tenerla preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa camina los vidas sin verla jamás. La Viquina tiene pena y dolor. La Viquina, no conoce el amor. Al tenerla preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa camina los vidas sin verla jamás. La Viquina, no conoce el amor.